Se define como un nombre sencillo y complicado a la vez. Se trata del diseñador dominicano Zuli Bonelli. Yo soy sencillo, a mí me gustan las cosas sencillas, a mí me gusta, pero a mí me gusta siempre estar al tanto de lo que está pasando. Me gusta las cosas, de lo primero que yo hago por la mañana, que no me gusta que nadie entre hasta que yo no termino de leer mi New York Times. Yo tengo que saber lo que está pasando en el mundo. Para un diseñador, saber lo que se está poniendo su clienta, tiene que saber lo que está pasando en el mundo. Entonces, eso te dice a ti que me gusta, me interesa el arte, me interesa toda clase de arte. Me interesa la política, hay cosas que no hablo de ellas, como religión. Y para mí, mi familia y mis amigos son una parte muy, muy importante de quien es Zuli Bonelli. Desde muy joven, emprendió su carrera de diseño con la misma seguridad que lo caracteriza para triunfar. Empecé mi carrera estudiando arquitectura y decidí que yo lo que quería hacer era diseño de moda. Entonces, me cambié de arquitectura en la República Dominicana, cambié mis créditos a New York y estudié en Parsons. ¿Cómo fue tu experiencia al trabajar con Oscar de la Renta? Ese fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue ser asistente de Oscar de la Renta. Y de hecho, cuando él me dijo, Zuli, yo quiero que trabajes conmigo, yo hasta me sorprendí. Le dije, ¿usted está seguro? Pero sí, estuve ahí por como tres años. Mira, yo he tenido tantas experiencias diferentes y tantos negocios diferentes y tantas cosas que he hecho diferentes. Y tantos diseñadores que he trabajado para ellos como asistente, como diseñador, que todas han sido buenas, yo te voy a decir. Y las que no fueron tan buenas, fueron experiencias que uno aprende. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la moda, logrando destacarse como diseñador exclusivo para las compañías Bill Blass y Elita Hari. Desde entonces, ha impuesto su estilo en las grandes pasarelas internacionales. Mira, me inspiro en todo, pero yo me inspiro en el mundo. Tú sabes que yo siempre digo que tengo en mi cabeza como un libro de notas y mis experiencias las voy poniendo ahí. Puede ser lo que sea, puede ser una fragancia, puede ser un libro, música, lo que sea. Hay muchos diseñadores latinos que están sobresaliendo. ¿Cuál es el futuro que ves en la moda latinoamericana? Mira, la mujer latinoamericana sabe perfectamente lo que está pasando en moda. Y siempre está a lo último de la moda porque además las latinas les gusta mucho vestir. Yo te diría que en los últimos 10 años nosotros los latinos somos una representación inmensa en lo que es la semana de la moda en Nueva York. Los diseñadores latinoamericanos casi son un 10% de los 100 y algo diseñadores que se presentan en la semana de la moda en Nueva York que son latinoamericanos. ¿Cuáles son las tendencias de la moda para este 2010? El 2010, la primavera del 2010, mi colección es una colección que yo le digo que es una colección feliz. Los colores son unos colores felices, son unos colores que son para realmente casi comérselos. Porque pueden ser colores de frutas, pero es algo que te hace sentir bien. Me encantan las telas. Como puedes ver, estamos llenos de tela de primavera. Y eso es lo primero que yo hago en una colección, que yo veo telas. Todo tiene que verse con el detalle. Para mí es importante el hilo, el zipper, el botón, todo es el detalle. Yo, como pudiste ver, yo soy bastante rápido. Yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Yo no me tengo que convencer. En la actualidad, Zulia es director del departamento creativo de la compañía Muse en Anthracite, donde los colores y el estilo juvenil van de la mano. Lo bueno que tiene mi colección es que tú puedes comprarte un vestido en las tiendas en menos de 200 dólares. Que el vestido tiene una calidad de tela, una calidad de diseño, que son muy poquitas las compañías que se pueden comparar en ese nivel de ropa conmigo. Y es por su dedicación y persistencia que Zulia Bonelli es un orgullo latino, pues recientemente fue reconocido con la Orden al Mérito Ciudadano, premio que se otorga a los dominicanos más distinguidos en sus diferentes áreas profesionales.